Vamos a sonar eso que dice Shaker Eso Y dale Y dale Ajá Eso Dale Y dale Hey Ahorita aquí en la pista bailando Y quien te lo trae Shaker Slow Shaker Ajá Arriba 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 Para abajo Para abajo Y muévete Marcos Eso 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 Quiero que tú te muevas ahora Y que disfrutes de la vida Porque la vida no es una sola Shake it baby Dale Shake it baby Shake it baby Shake it baby Shake it baby Shake it Shake it Shake it Shake it La mano por arriba, arriba La mano por arriba Empújalo, empújalo, empújalo Más abajo Más abajo Llegas de aquí Llega acá tú Shake it baby Shake, shake, shake Shake it Shake it baby Shake it baby Shake, shake, shake Ok, y ahora que todo el mundo sabe cómo Shake it Muéstrame cómo lo haces Shake it Drop Shake it Drop Shake it Shake, shake, shake La mano por arriba Arriba La mano por arriba Arriba La mano por arriba Empújalo, empújalo, empújalo Me quedando pa'lamos Pa'lamos Me quedando pa'lamos Pa'lamos Me quedando pa'lamos Ambo Shake it, 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 shake it Okay, y esta canción está muy buena Ya, ya te pido a ser súper bueno Y el chiquito que tú me lo trajo Así Otra vez Ahora todo el mundo que suena bien, quiero que levanten las manos y empújalo Empújalo, 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 empújalo Suave, suave, empújalo, empújalo Arriba los latinos ¿Cuánto nos estamos gozando? ¿Les gustó el shake it? Esto es lo nuevo de Chinito Catú Así rapidito, un minuto Quiero hablarles que la música que hago Es para ayudar a niños pobres de Centroamérica Ahí está mi bella esposa con una mesa Los que quieran colaborar con eso va para los niños pobres de Centroamérica All my music is going to help the poor kids of Central America So be a blessing for those kids, okay Arriba los latinos